¿Cómo armar un kit solar para emergencias de forma rápida y sencilla? Hoy lo vas a descubrir. ¡Así lo hacemos en la Escuela Solar Verde! ¡Muy bien, veamos! ¡Ay! ¡Helado en castellano se arruinó a devolver las instrucciones en francés! ¿De grill? ¿Qué rayos es eso? Para este kit solar de emergencia lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Un panel solar de 150 poli, un controlador PWM de 30 amperios, 12 voltios, una batería de 55 amperios, un inversor de 600 vatios, 12 voltios y sus respectivos cables y protección AC. Por aquí tenemos los elementos. Este panel es de 150 vatios, policristalino. Por acá tenemos la batería de 55 amperios, el inversor, el controlador de carga, los cables que van del panel al controlador positivo-negativo, los cables que van de la batería al controlador y los cables que van de la batería al inversor. Además de eso, hemos realizado esta extensión. Aquí tenemos la clavija, esa clavija la vamos a conectar en esta parte del inversor, que es la salida de corriente alterna, un toma. Vamos a conectar esa clavija con esta extensión. Vamos a pasarla por una protección AC, un breaker, para proteger el inversor. Y a la salida tenemos un toma doble, para conectar nuestros electrodomésticos. En la parte trasera de nuestro panel solar vamos a encontrar conectores MC4. Entonces hay que comprar conectores MC4 para nuestra extensión, para bajar los cables del panel solar al controlador. Entonces si no sabes ponchar MC4 en la descripción, y acá arriba te voy a dejar un enlace para que aprendas a ponchar los MC4. Bien, entonces vamos a conectar primero el panel por medio de la extensión. El cable rojo le hemos conectado el MC4 hembra, porque el positivo del panel solar viene con conector macho. Entonces le hemos conectado la hembra al rojo. Y al negativo le hemos colocado un macho, porque el negativo del panel solar viene con conector hembra. Ok, entonces vamos a conectar estos dos cables a la entrada del controlador. El controlador de carga en el primer puerto tiene el símbolo del panel solar, positivo y negativo. Entonces vamos a conectar el positivo y el negativo. Bueno, ahí ya hemos conectado en el puerto del panel el positivo y el negativo de nuestro kit de emergencia. Si quieres aprender más de energía solar y seguir viendo este contenido, no olvides apoyar el canal suscribiéndote, dándole like, porque si no, nos va a tocar cerrar este canal si no llegamos a diciembre con los 100.000 suscriptores. Nos tocará ponernos a hacer otra cosa. Aquí ya hemos conectado al puerto de la batería el positivo y el negativo. Debemos atornillar muy bien y meter muy bien los cables. ¿Quieres aprender todo lo relacionado con energía solar desde la comodidad de tu casa? Desde cualquier parte del mundo, ingresa a nuestro curso virtual 4 clases en vivo más el contenido de la plataforma. Aprovecha y reclama tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Entonces ahora vamos a proceder a conectar la batería. Aquí ya hemos conectado el positivo y el negativo del puerto de la batería. Y automáticamente se enciende el controlador de carga. Y nos está señalando que el panel solar en estos momentos está cargando la batería. A pesar de que el panel solar está de espalda, se alcanza a recibir radiación indirecta de los rayos del sol. Entonces está detectando el controlador de que está cargando la batería. En estos momentos hemos conectado ya el puerto de la batería, el puerto del panel y el puerto de la batería. Cada puerto tiene su símbolo de positivo y negativo, positivo y negativo. Entonces vamos a conectar ahora el inversor a los puertos de la batería. En estos momentos hemos conectado el negativo del inversor y el positivo del inversor. Aquí ya están conectados en los puertos respectivos del inversor de positivo y negativo. Por este lado vamos a encontrar el interruptor de encendido del inversor. Aquí lo podemos encender. Y el LED verde me indica que ya hay energía a la salida del inversor. Vamos a probarlo con un ventilador. En estos momentos hemos conectado un ventilador a la salida del inversor. Ahí está funcionando. ¿Y para qué nos puede servir este kit de emergencia? Bueno, primero vamos a evaluar cuánto es la productividad del panel y cuánto es la capacidad de almacenamiento de la batería para descubrirlo. Bueno, el panel solar de 150 vatios, relacionándolo con las 4 horas pico de aquí de Cali, Colombia. Si no sabes calcular horas pico, acá arriba y en la descripción te voy a dejar un video de cómo hacerlo. Nos daría 600 vatios día de producción ese panel. Y la batería nos podría dar una capacidad de almacenamiento de 55 amperios por 12 voltios. Sería de 660 vatios de almacenamiento al 100%. Lo que significa que vamos a utilizar 330, porque estas baterías se recomiendan descargar al 50% para poder dar una vida útil extendida. Entonces vamos a aprovechar 330 vatios de capacidad de almacenamiento de la batería. Si por ejemplo tenemos conectado solamente el ventilador, el ventilador consume 50 vatios. ¿Dónde nos damos cuenta el consumo del ventilador? En la placa de consumo del ventilador dice que 50 vatios. Ese consumo es por hora. Si lo dividimos entre 330, 50 nos daría aproximadamente 6 horas de funcionamiento. Esa planta nos daría 6 horas de funcionamiento para ese ventilador. Pero a esa planta le podríamos conectar también un televisor o unos bombillos o cargar celulares. Y el almacenamiento o la capacidad que nos pueda entregar esa planta va a ser dependiendo de la potencia de cada electrodoméstico. Entonces en total vamos a tener una capacidad de 330 vatios. Y esos 330 vatios los podemos consumir en televisor, bombillos, cargar celulares, etc. Por lo menos si tenemos un televisor que consuma 100 vatios nos serviría para tenerlo encendido 3 horas. Entonces no olviden suscribirse, darle a la campanita y darle like a este video.